Padre Abraham Tranquilo. Tranquilo amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muevese cabrón. Marcy. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, sabía que te viendas. Gracias por el comité de bienvenida. Lo siento, no podemos estar demasiado cuidadosos. El mundo es muy peligroso. Especialmente cuando te lo encuentras con una arma. Por favor. Mr. Marston, mi padre fue matado ayer. El ejército encontró a él y lo acusó de tráfico. Ellos cortaron su corazón y lo acusó a sus perros. Me acabaron con esto. Luego, él tomó la honor de dos jóvenes. Lo siento de escuchar, Luisa. Mi padre no debe morir en vain. Su muerte debe significar algo. Significa que la guerra es brutal y innecesaria, y las buenas personas mueren. Y eso es todo lo que significa. Eso no es suficiente. Sabes que haré lo que pueda. Pero tengo problemas de mi propia. Todos tenemos problemas. Esto es sobre la gente. Mi padre murió por su gente. Por estos hombres y por millones de ellos. Que puedan ser libres. Aunque hay armas y dinero, no hay ninguna libertad, Luisa. El movimiento está en la briga de gran victoria. Aviende conoce esto y ha enviado para reenforcimiento. Abram Reyes pregunta personalmente que los deje de llegar a la escalera. Están llegando por el viejo camino. Tenemos que entenderlos. Tengo mi propia familia para preocuparte. Señor Marston. Tengo perdido mi padre. Mi madre está en Estados Unidos. Mi abuela murió. No tengo una familia. Solo por eso. Luisa. Buenas actividades te hacen un buen hombre. Entonces estoy perdido. Pero te ayudaré. Perdido por la perdida. De hecho, segundo. Mienschap. Gracias, amigo. ¡Vamos 폭145! ¡Oh mi dasselio. No se preocupe de tu padre. Su muerte no debe ser en dolor. Ahora vamos a luchar aún más difícil en el poder de Abraham. Admiro tu devoción. Él es un verdadero revolucionario. Un hombre que pone las necesidades en otros antes de su hijo. Un hombre que lucha fuera de amor... ¿Qué tal? He escuchado sobre la batalla en Chupa Rosa. Él ha matado cerca de 100 soldados para salvar tu vida. Se va a caer en la tierra. Estoy seguro de eso. ¿Puedo confiarte a ti, Mr. Master? ¿En qué manera? Tú has hecho mucho para mí y a mi familia. Pero todavía no puedo perderte a ti por ayudarte a Allende. Por lo que haces a los rebeldes. Tenemos dos hombres, eso es. No es para tomar el lado. Y, por supuesto, no para luchar una guerra que no es mío. No hace sentido. Tú haces una decisión, pero no haces una decisión, ¿sabes? Alinde me perdió. Yo les vi hacer cosas malas. Las cosas que me disgustaron incluso a mí. Allende es pura maldad. Un día voy a cortar su corazón. Pero yo, tú... Rosa... No, realmente parece que nos estamos tan muy diferentes. La diferencia es por qué, Mr. Raúl. Si no es posible, nunca puede haber una revolución con la sangre. Hasta que la gente se olviden de lo que están haciendo. Y solo disfruten matando por su propia culpa. Tú eres el problema. Es el problema. Si no hubiera una revolución, todavía estarías haciendo té para los ingleses. Al menos sabíamos dónde estábamos. Es más difícil entender por qué tus propias personas te tratan como mierda. Es lo mismo aquí. Hemos jugado el español. Hemos jugado el francés. Hemos jugado el francés. Hemos jugado incluso los americanos. Finalmente, México 1 es independiente. Y todo lo que hemos hecho desde entonces es luchar contra los demás. Al menos estás manteniendo tu nischa. Se acabará cuando Abraham toma control. En teoría ahora... Me cago en... Vale. Un día, se llevará a su nombre. Más o menos. ¿Por qué te preocupas tanto en la revolución, Mr. Marsden? Supongo que no puedo pretenderme entender tu país. Es una política. ¿Pero crees que estamos luchando por nada? No te preocupes de mí. No tengo mucha confianza en el poder justo ahora. Es exactamente por eso que tenemos que seguir luchando por la muda. Nada realmente realmente cambia. Tú eres un hombre que ha perdido su espíritu. No doubt. Una vez creí que era posible que hacer una diferencia. Los hombres que estoy cazando, también lo hicieron. Si tenemos suficiente sangre, podemos cambiar la forma que la gente piensa. Las revoluciones siempre son una con la sangre. ¿Y después de que la lucha esté terminada? ¡Eso libertad! ¡Nos nunca estamos libres! ¡Ese honesto con ti mismo y tú serás libres! Eso debe ser lo que he estado equivocando todos estos años. Gracias por ayudar a mi madre y a Miranda para escapar. Si solo me enviéramos a mi padre también. ¡Has hecho todo lo que pudiste! Ellos no saben nada de mi padre. Se siente terrible. Pero no es seguro para ellos aquí. Después de la lucha, pueden regresar a un nuevo México. ¿Y qué para ti? Voy a seguir y luchar. Estoy listo para morir si necesariamente. Emilio, también. Somos una familia cercana. ¿Tienes hijos, señor Master? Tengo un hijo en casa y una hija en el cielo. ¿Está buscando tu esposa? Espero que sí. No, no es mucho más joven que tú, pero... No sé. No sé. Es aún joven. ¿En dónde lo estás jugando? P.S. no. Ahora mismo estoy testando el PC por el simple hecho de que... ¿Qué es su nombre? Jack. No he sido mucho de mi padre. Hemos tratado de esconderse de él en el éxito, pero él veía cosas que no debería hacer. Es bastante irónico, la verdad. El convoy de armadero estará llegando de mi casa. ¿Vamos a cobrar sus propias? No. Destruirla y matar a todos. Abraham quiere enviar un mensaje. ¿Tienes experiencia con explosivos? Un poco. Hace mucho tiempo. Muy bien. Porque no lo hacemos. Tú hará el detonador. Mis hombres están esperando por nosotros. Ellos también necesitan tu ayuda para montar el dynamite. Lo haré. Lo haré. Lo haré para mi padre, John. Ahí están. ¿Vale? Estos hombres te ayudan a rigar el dynamite en la calle. Por favor, les diga a dónde colocarlo. Estaré esperando por encima, mirando por el coche. Ok. Seguirme, señorita. Vamos. Dile a dónde colocarlo. Uh... Uhmm... 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 ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Tenemos que ir rápido! ¡El convoy estará pronto! ¡Suscríbete a Luis, el detonador! ¡Suscríbete al resto! Creo que me cargo el convoy entero. A menos que sea enorme, ¿sabes? ¡Todos! ¡A sus posiciones! ¡Están llegando! ¡Está listo, John! Estas son suplices para ser usados contra mi pueblo. ¡Están destruidos! ¡Ahí está! ¡Está listo! ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Se supone que tendrías que explotar todas? Pues voy a hacer... ... 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 Un cagaprisas. Y va a ser al revés. Va a ser que yo soy el más normalito. Vale. Luisa... Luisa... Ahora juego esto, siendo... Teniendo un poquito más de cabeza. Y digo, qué puta mierda historia. La historia mola mucho. Pero te pones a mirar muchos contextos y dices... ¿Cómo se nota que es Rockstar? En muchas cosas no se toma en serio nada. En sí misma, ¿sabes? O sea, es un... Un quiero y no puedo, ¿sabes? Me van a cerrar la misión en la cara. Lo vuelo. Lo vuelo. ¡Vamos! 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 La caída del Capitán de Santa. ¡Vamos! 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 Es bueno que estás ayudando, Luisa. No es cierto lo que sucedió a su padre. Es una chica inteligente. No 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 es una chica inteligente. Mereza. Incluso niños. Todo el mundo debe ser un soldado si fuimos a ganar esta guerra. Es mucho que sacrificar. Solo espero que sea worth. Es mejor que sea libre que vivir como escuelas. No es una chica inteligente. Es una chica inteligente. Es una chica inteligente. Una chica inteligente. No. Nunca estaba muy bien en tomando un ordenador. Entonces, ¿qué aprendiste sobre las explosivas? Creo que algunas bancas no son fáciles de entrar en las semanas. Fue impresionante lo que hiciste en la chica. Destruyendo ese convoy. El ejército se está mejorando desde el día. Estoy seguro de que hay más alimentos. ¿De dónde vinimos? ¿Y vamos destruir esos también? También, están miedo y haciendo errores. Estamos más cerca de la victoria que crees. Cualquier si ven, vamos a empezar. Tenemos que salvar nuestra energía. El Sepulcro es justo superior. Bien, dejemos un momento de respirar. ¡Ahhh! ¡Vamos, rápido! ¡Ahhh! ¡Este gringo no es fiel! ¡Bien! ¡No me dijes de salir! Ven para acá. Venga, vamos a dar un paseíto. No utiliza nada de correr, Santa. ¡Soldados! ¡Que alguien me ayude! ¡Soldados! ¡Soldadme, y te haré rico! No me hagas dar un paseíto. ¡Vamos! ¡Estoy pregando! A ver... ¿Cattleman? ¡Cattleman! A ver, a ver, a ver... Un momento... ¡Hola! ¡Ese! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? ¡Ladrones! ¿Lo pillas? Espero que sí. ¡Ladrones! ¡Muy bien! Por favor, podemos llegar a un acuerdo. A ver... ¡Uh! ¡Uh! Vamos a مثir con la espalda! ¡Vamos a volver a tu país! ¿Dónde está Javier Escuela? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ok! 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 ¡Casa! ¡Madrugada! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos y me mataré! ¡Vamos a dejarme! ¡Ok! ¡Vamos a matar este pedazo de mierda ahora, señor! ¡O no te dejaré el placer de ti mismo! ¡Por favor! ¡Vamos a pedirle! ¡Si no te mataste, nos vamos! ¡Ahora es malo! ¡Sí! ¡Viva Abraham Reyes! ¡Está terminado! ¡Vamos! ¡Ahora encontramos tu amigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos a volver a tu horda! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Vamos a ver qué tenías! ¡Vamos a ver qué tenías! ¡Vamos a volver a tu compadre! ¡Vamos a volver a tu horda! ¡Vamos a volver a tu horda! ¡Vamos! ¡Hay algunas cosas que tienes que terminar de ti mismo! ¡Ese hombre es responsable por cientos de inocentes y mortos! ¡Para cientos de mortos! ¡Ele va a burnar en la horda! ¡Todos lo hará, mi amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡El armado está sin líderes! ¡Tenemos que nos move a la Allende ahora! ¡Para que sea tarde! ¡Pero primero necesitas ayudarme a encontrar Javier Escuela! ¡Vamos! ¿Por qué estás buscando a Javier Escuela? ¡Escuéramos amigos! ¡Hace mucho tiempo! ¡No más! ¡Vos amigos! ¡Hace a su peor enemigo! ¡¿Qué te lo dices?! ¡Escuela es conocido en esta provincia! ¡Escuéramos un revolutivo! ¡Escuéramos! ¡Para entonces fue a nuestro país! ¡Ahora dicen que mató a cualquier persona que le pagará! ¡Escuéramos un poquito! Ay 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 Cantay Perdona? No llores Porque cantando sale gran Cielito lindo Los corazones Pa' guardar Bu Joputa Ven pa'ca Eh Era mio No Hey you lady Where's Javier Escuela? Javier Escuela? He hasn't been seen around here in months You shut up this place for him, eh? I wouldn't spit on him if he was on fire I don't blame you But Captain DeSantis said he was here And you believe him? You must be more stupid than you look Go shoot up some places Te va a matar Te va a matar How to Be W Your Gracias.